muy buen día te saluda franklin matango hoy estoy aquí en las playas de atacames en la provincia de esmeraldas te invito a que disfrutes mira aquí se puede practicar deportes acuáticos parapente la banana la bestia motos acuáticas en fin tantas maravillas que puedes disfrutarlos en el mar no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.